Ley Jorge Macri, una foto que resolvió qué, Javier? Resolvió cómo se transfieren los colectivos a la ciudad de Buenos Aires, los que circulan dentro de la ciudad de Buenos Aires. El viernes habíamos visto la foto de Milley con los diputados del PRO y algunos de la Libertad Avanza en cosas que Milley no hace. Milley tampoco nos tiene acostumbrados a hacer esto que estamos viendo. En general, este tipo de acuerdos con gobernadores, o en este caso con el jefe de gobierno de la ciudad, lo firma el ministro de Economía, el jefe de gabinete. No, acá está Milley, porque quiere dar una señal que él también se dedica a la gestión política, después de los cachetazos que le dio el Congreso y de los que estábamos hablando, que le va a seguir dando en las próximas horas. Lo que resulta de este acuerdo es que por un periodo de transición... Es decir, en septiembre no hay aumento de colectivo en la ciudad de Buenos Aires. No. Ni en el AMBA. Se mantiene los 370 pesos. En la ciudad de Buenos Aires. Y en el AMBA, es decir, en lo que transita de ciudad a provincia y de provincia a ciudad. Se mantienen esos niveles y se mantiene el famoso boleto integrado. Es cuando por la sube, en el segundo y tercer viaje, te hacen un descuento. No se mantiene en la provincia de Buenos Aires, en las líneas de colectivos que están y circulan dentro del conurbano bonaerense. Ahí no se mantienen. Ahí el boleto integrado se tiene que hacer cargo Kicillof y si no, tendrá la gente que pagar sin descuento. Pero este acuerdo tiene un periodo de transición que va de nación a ciudad, por el cual no se va a aumentar el boleto. El subsidio se va a hacer cargo la ciudad en principio, pero todavía va a seguir recibiendo ayuda de nación. Fijate lo que decía Jorge Macri al respecto. Lo importante es que no hay cambio de tarifa. La ciudad asume plenamente el subsidio, que hoy es más o menos aproximadamente dos tercios del costo del sistema operativo. Obviamente esto se va a revisar, no será para siempre, pero queremos darle esta tranquilidad. Es un momento donde el gobierno nacional está haciendo un gran esfuerzo para ordenar los números, donde la ciudad está haciendo un gran esfuerzo para absorber este subsidio y donde la gente está haciendo un gran esfuerzo para sostener el día a día. Hoy se genera mucho revuelo, sobre todo en el interior y en las provincias, donde pagan un boleto de colectivo de 900 pesos, 940 pesos, Rosario, Santa Fe Capital, Córdoba, Mar del Plata. Porque no solamente se mantiene por ahora el estatus quo del subsidio, los 370 pesos del boleto de colectivo en la ciudad y en el AMBA, sino que hubo una ampliación presupuestaria para transferir 450 mil millones de pesos a la ciudad de Buenos Aires. Lo que no está claro de esto es si esto es parte de estos subsidios, para complementar los subsidios, o la Nación, como parte de este acuerdo, empieza a destrabar los fondos que tiene retenidos de la coparticipación. O que adeuda con la coparticipación. De todas maneras, está claro que al Gobierno Nacional no le convenía que aumente la tarifa de colectivo ahora en septiembre. Está buscando a ver si la inflación cae finalmente abajo del 4% y ya aumentó 37% en agosto, a mediados de agosto, el colectivo en el AMBA, que impacta también obviamente en la ciudad de Buenos Aires. Mitad de ese aumento cae en agosto, mitad de ese aumento cae en el índice de septiembre. Si además había un aumento fuerte, como se hablaba, de ir la tarifa a 640 pesos, 73% de aumento, eso impactaba fuerte en el índice inflacionario, se nota que estuvieron ahí pulseando entre Millet y Jorge Macri, y bueno, llegaron a un acuerdo, fíjense, hace rato que no levantan juntos los pulgares. No estamos acostumbrados a ver esa imagen del presidente con un gobernador o un jefe de gobierno. Sí, está Diego Benicolás en el móvil. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Maxi? Buenas noches. Si estamos en Constitución y más allá de todo este acuerdo político, de la foto entre Jorge Macri y Millet, de las críticas de Kicillof, de todo este esquema que Javier recién explicaba, que si se mantienen o se mantienen los subsidios, la gente acá en Constitución lo que reina es la incertidumbre, porque no sabe exactamente cuánto va a tener que pagar de acá a fin de mes. Hay gente que se hace el presupuesto, y vamos a tratar de hablar un poco con ellos, de acá a fin de mes, y no sabe si tiene que pagar por día, va a necesitar mil pesos, si va a necesitar mil doscientos, si va a necesitar mil quinientos. A ver, vamos a charlar un poco con la gente, porque más allá de que muchos de ellos están informados de lo que está pasando, claro, una configuración típica, por ejemplo, Maxi, es la gente que toma el colectivo en provincia hasta el tren, luego después toma el tren, luego después toma un colectivo en capital. Entonces, ahí empiezan a jugar las distintas jurisdicciones. Entonces, un subsidio se mantiene, el otro no. A ver, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Le queríamos consultar. ¿Puede ser? ¿Estás informado sobre el tema del boleto de colectivo, los precios? No, bueno, a ver, hay gente que tampoco quiere hablar porque ya quiere volver a la casa. A ver si podemos llegar a la fila. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Te puedo molestar un segundo? ¿Estás informado sobre todo lo que está pasando con el tema del boleto de colectivo, subsidio? Sí, lo he escuchado. ¿Y llegás a comprender si hay subsidios, si no, porque tomás varios colectivos? Tomo tres por día a la mañana y tres por la tarde. Aparentemente sí los van a sacar. O sea, los que son de capital no van a tener subsidio, los que son de provincia capital sí. ¿Y cómo te manejas con tu presupuesto mensual para el viaje? Una lotería. De todo lo digo, ver qué es lo que pasa. El servicio a veces anda, a veces no anda. Así que tenés que ver cómo voy a ir. Muchas gracias, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, ¿están informados sobre el tema de los subsidios al transporte? ¿Tratan de entenderlo? Eh, tratamos de comprenderlo, pero tampoco, o sea, el presupuesto no te da. Yo tengo un viático de 30.000 pesos y lo que gasto es 45. Claro. Y ya vengo gastando antes del aumento, o sea... ¿Cuántos colectivos tomás por día? En el día tomo un colectivo, dos subte y un tren. Claro. ¿Me entiendes? Sí. Y el subte no tiene subsidio. Claro. O sea, se paga el boleto derecho. Y ya al combinar los distintos tipos de transportes, ¿estás viendo que se te están haciendo esos descuentos de Rensube o no? No. No lo ves. No. No se hace. Directamente no se hace. Bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, Maxi, un poco la incertidumbre y la desazona un poco de la gente de no saber exactamente cuál es ese presupuesto que mensualmente tiene que asignar al viaje. Gracias, Diego Benicolás. Completame el tema, entonces, ¿se mantiene el subsidio o no para el segundo o tercer viaje? En Ciudad de Buenos Aires, sí. En las 31 líneas de colectivos que circulan en la Ciudad de Buenos Aires se mantiene. Y en las líneas de colectivos que circulan entre la ciudad y provincia también. Ahora, si vos te tomás dos colectivos en la provincia de Buenos Aires o tres colectivos dentro de la provincia de Buenos Aires... Ya no se mantiene y se tiene que hacer cargo la provincia. Por eso el que estaba muy contento con esto era Axel Kicillof. Escúchalo. Todo esto de ir atajando los penales o levantando los cadáveres que tira mi ley... de estas cosas. La verdad que viene acompañado de la caridad de la recaudación, de un recorte de fondos de todo tipo a todas las provincias. La noticia no es la ciudad paga y la provincia no. La noticia es mi ley deja de cumplir sus responsabilidades, mi ley abandona el pago que tenía que hacer, la provincia lo judicializa, el boleto integrado serían aparentemente 7.000 millones más para la provincia de Buenos Aires, que nos caen de decirlo por qué mi ley se borra. Porque jode a la provincia, pero jode a todas las provincias. Bueno, ahora van a ver, porque parte del ajuste en este momento es, lo más fuerte es corte de transferencia de obra pública, que sigue muy firme, que lo que no necesita seguir cortando para mantener el equilibrio fiscal, y corte de transferencias a provincias. Las provincias y municipios lo que están haciendo entre ese corte de transferencia es proliferar los impuestos provinciales, suban la alícuota de ingresos brutos o ponen tasas municipales que repercuten a su vez sobre sectores económicos productivos o comerciales que tienen que cargar esos costos a los precios. Entonces es una especie de círculo vicioso. Por un lado recortasen Nación, pero por otro lado suben los impuestos para compensar el recorte de las transferencias que hizo Nación. Ahora van a ver cuál es la posición de los empresarios que están en el medio, los comerciantes, como un sanduichito, como un jamoncito, diría la vicepresidenta. Y bueno, está en una situación muy complicada, porque por otro lado se les cayó la actividad al consumo.